¿Por qué se ha disculpado? ¿Tiene cargos o ha malversado con fondos? Yo qué sé, hay tantos corruptos, hay tantos que te imaginas tú el horror que es. ¿Los otros se han disculpado? ¿Los de Andalucía? Ni siquiera se han disculpado, por lo menos ellos se han disculpado. No sé, yo creo que debería tomar otra serie de medidas, no solo pedir disculpas, ¿no? Tendrá que cortar ahí de raíz el problema de los que sean corruptos. Claro, él es el presidente de una institución y si yo tuviera en mi empresa unos corruptos, iría a la puta calle. Lo que tiene que hacer es acabar con ella, metiendo a los otros en la cárcel. Con eso no solucionan todo lo que han hecho. Tendría que dimitir bastante gente ahí. A nivel de presidente del gobierno creo que sí, porque cuando tú eliges una persona puedes pensar que es de una manera y luego salir de otra. Lo que pasa es que si te salen rana tienes que hacer algo. Como mínimo suspenderles de todo hasta que haya una decisión judicial. Lo que debería hacer es dimitir, no disculparse. Primero hacerles devolver el dinero y segundo hacerles dimitir a todos los que están imputados en casos de corrupción y dimitir y adelantar las elecciones.